Bueno chicos les mostraré como cargar la imagen de su examen Le dan clic donde dice agregar archivo Después donde dice seleccionar archivos de tu dispositivo Posteriormente en la que dice cámara Ahora solamente resta centrar su imagen Tomar la foto Dale clic en la palomita superior Ahí está Le dan clic después donde dice cargar Esperan que su archivo cargue Listo ya quedó cargado Podemos verlo en la parte de abajo que ya está adjunto Ahí está el nombre de la imagen Ahora solamente les resta terminar de contestar el examen Y darle en enviar una vez quede listo Y continuar con los pasos